Música Gracias a la oportuna información de la comunidad, se logra disponer de un operativo donde se da con la captura de estos dos sujetos, el alias de Nacho, quien le figura orden de captura por los delitos de homicidio agravado, e igualmente alias John O'Mario, quien igualmente era requerido por el delito de tentativa en homicidio por telegal de arma de fuego, quienes pertenecen a la banda criminal de Urabá. Estos sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, quien los requería y de los cuales se venía haciendo ya un trabajo con policía judicial, porque se encuentran involucrados en varios de los homicidios que se han presentado aquí en la jurisdicción de Aguachica en el último año. Igualmente la información que se tiene es que estos sujetos pertenecen a la banda criminal de Urabá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!